Es el Palomar, zona que freculté en mi niñez con mi madre a buscar agua de su fuente. Un manantial rodeado de cañas, un pequeño vergel de palmeras, pájaros, rico en cultivos de papas, cebollas y millas. Al igual que significativo es sin duda el pequeño santuario, rincón de culto de la Virgen de la Paloma. Es el balcón canario decorativo con la pequeña plaza junto a la cantonera. La Virgen de la Paloma llegó al barrio el 13 de febrero del año 2004 en un acontecimiento que marcó para siempre un antes y un después en la historia y en la vida de esta zona, por expreso deseo del entrañable vecino Manuel Godoy Sánchez. Grande voto de esta imagen. Las muchas horas que pasó en un hospital de Madrid le hicieron acercarse aún más a ella. La fe calcó, tal hondo, que se propuso instalar una capilla en el barrio de Palomar. Manolillo, como popularmente le conocimos, no llegó a ver su deseo cumplido, su bruta iluminada, ya que falleció unos meses antes. Pero la solidaridad de sus vecinos y amigos hizo posible el levantamiento del altar, que se ha convertido en un lugar de perenidad. Llamadío fue en los días de faena, la sorprendente y curiosa presencia de una paloma blanca que acompañaba a las personas que estaban realizando la obra. Nadie realmente sabe los motivos de su presencia, pero lo cierto es que compartía esos días de tarea como si estuviera haciendo un seguimiento a la obra. La Paloma dejó de visitar la zona una vez se levantó la capilla. Dicho santuario, se inauguró dentro de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Lourdes el 10 de febrero del año 2004, tras una procesión donde asistieron 103 personas. Vaya desde estas líneas también, esta noche el agradecimiento para quienes con su trabajo y esfuerzo hicieron realidad esa extraordinaria iniciativa, cuyo reflejo queda en la obra que han dejado. En un patio te hallaron abandonada, era tu imagen pura, la flor intacta. Unos niños jugando te descubrieron, y una mujer piadosa te dio su techo. Te hizo un trono la fe, Reina y Señora de la Paloma. Hoy tus fieles devotos llenan tu casa. En ti encuentran respuestas a tu plegaria. Virgen de la Paloma, así te llaman. Son tus alas benditas, tu feliz morada. Muchos son también otros pagos de la isla. Los deseos que existen entre la gente de Marmolejo en su subentienda religiosa. Dos, han sido por bastante tiempo bien sostenidos en vehemente sentido. El tener donde orar, contar con una ermita, y en ella en su altar, laureada por la devoción del pueblo, la imagen de la Virgen de Lourdes. Y el deseo se muestra formando en realidad las ideas en hechos, la iniciativa en obra, un grupo de hombres y mujeres en colaboración con la familia Romero Ojeda y don Juan Almeida, que en mide su consecución. El señor Almeida dona el solar para el templo, en la imagen de la madre bendecida a merced a la familia Romero Ojeda. A mucho tiempo esperando, el momento histórico ocurrió en el año 1974, en una jornada de honda religiosidad y de una sentida alegría. Un reseco invierno del mes de febrero, y en medio de una preocupante sequía que se vivía en aquellos años, los vecinos se aferraban a las creencias y esperanzas que la situación le llegara el momento de ser remediada, y en el que sin duda mediaría la Santísima Virgen, guía y consuelo de los creyentes. Fue aquí al lado, en el popular barrio de San Isidro, donde a las 11 de la mañana del domingo 10 de febrero, se vivió ese momento especial y relevante, la bendición de Nuestra Señora, de Nuestra Madre y Señora, la Virgen de Lourdes, en medio de la entusiasta devoción del pueblo. Aquella jornada matutina transcurrió de forma inolvidable. De allí partía la procesión hasta su ermita en medio de rezos y cánticos a la Santa Madre, mientras al cielo salían infinidad de voladores y a la par la Santísima Virgen ascendía con el acompañamiento de la banda de Agaete por las empedradas calles del barrio, que fervorosamente la recibían totalmente engalanadas y al llegar aquí a su casa se ofició una santa misa pronunciando una sentida humilidad en paro cosanisidrense don Santiago Godoy. A partir de ese entonces, los primeros domingos de febrero se celebra la Santa Misa y la procesión en su día grande que refleja el sentir y la devoción de sus fieles. La misma tiene su peculiaridad. Un año procesiona por la parte baja y el siguiente por la parte alta del barrio con el propósito de unir más en la fe. Cada 11 de febrero se celebra el Día de Nuestra Señora de Lourdes que hace referencia a las 18 apariciones de la Virgen en las afueras de la población de Lourdes en Francia con un mensaje invitando a la penitencia y a la oración por las personas pecadoras invitación a vivir en una pobreza más evangélica y que se hicieran procesiones a la gruta y le fuera erigida una capilla. alguien dijo que la generosidad religiosa se convierte en una plataforma de supervivencia un ámbito de sosiego que ha serenado el alma de tantos fieles lo sabemos los que hemos acudido a los pies de la Virgen en busca del necesitado consuelo ante ella encontramos la esperanza y el sentido de la vida y también las fuerzas necesarias para seguir adelante ella es el sendero de ese camino que todos realizamos por la vida y la tenemos siempre muy cerca del corazón oh Virgen de Lourdes Madre amorosa y bondadosa escuchen nuestras oraciones que en tu dulce mirada encontremos la paz que en tus caminos sintamos el albigo que en tu corazón encontremos la fe y tu amor infinito nuestra salvación no debemos olvidar que las fiestas son una ocasión para disfrutar de la alegría del reencuentro familiar y de una oportunidad maravillosa para la convivencia del barrio y poner en valor las tradiciones y los sentimientos debemos vivir como una realidad viva y en continuo movimiento como no ha sido durante décadas pero sin olvidar ni descuidar jamás su más elemental sentido de convivencia entre generaciones sé que es difícil mantener una idea de barrio cuyos creadores se van marchando poco a poco pero creo que por ello nosotros por los que vendrán y en definitiva por Malmolejo hay que resistir para que nuestra idiosincrasia nuestra diferencia y nuestro espíritu perdure siempre aquí en los meses de mayo y julio se prepara con entusiasmo la participación en las romerías de San Isidro y Santiago Apóstol llamativa y de creación propia son las carretas que llevan y destacan por su alegoría y belleza los romeros y romeras que acuden a sentir y a rendir homenaje a los santos patrones entre otros actos destacados está la rama que implena al barrio de un sentir popular y festivo que recorre todos los núcleos poblacionales donde los vecinos se unen al son de la música de las charancas en manos alzadas bailando con alegría a sus términos luego el sancocho canario que se deputa y comparte en la fraternidad como hermano en mar de un pueblo alterno de la rama aquí es donde se encuentran todos los vecinos y visitantes como aquellos que han tenido que emigrar en otros lugares y regresar a la casa por esa fiesta el encuentro de bailadores de alcance regional el mismo se celebró la pasada noche en la cancha Javi Álamo y fue todo un éxito en su cuarta edición consolidándose también como uno de los más importantes de folclore canario la exposición de coches antiguos los juegos infantiles donde los más pequeños del paro disfrutan con su familia el día del mayor con su tradicional chocolatada y el torneo del vite tercer memorial tercer memorial Agustín Sánchez que se ha arraigado en los años y superado en participantes y es que cada acto que se celebra en marmolejos puede ser similar a entre otros lugares pero el sentir sin lugar a duda no es el mismo queridos amigos me voy despidiendo esperando que mi lectura les haya por lo menos agradado deseando a ustedes los moradores y visitantes unas fiestas tranquilas y agradables fiestas de honor a nuestra señora de Lourdes mi agradecimiento personal a a Moisés Rodríguez Gutiérrez Bartolo Jiménez Sánchez Carlos Delgado Mujica Mila Sánchez Antonio Díaz Jiménez Delia Flores y a mi compañera de trabajo Juan y Sosa Moreno quien han colaborado en la elaboración de este peón no se olviden ni un solo instante que las cosas grandes salen del esfuerzo y de la dedicación que la vida es plena cuando hay honestidad e ilusión vecinos y vecinas amigos y amigas todas gracias por acompañarme esta noche solo me queda felicitarlos por nuestra fiesta la festejaremos con todos ustedes viva nuestra señora de Lourdes viva Marmolejo felices fiestas buenas noches chau 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 ¡Gracias! 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 El presidente de la Comisión de Fiesta, don Mario Osorio Bea. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Gracias por estar aquí. Este es uno de los actos más importantes que hemos tenido o que tenemos durante la fiesta y seguimos respondiendo. Muchas gracias por todo ello. Gracias a Pepe. Yo lo voy a llamar Pepe de Yoyo. Vale. Gracias a él porque en el primer momento que se le pidió venir, no piso ni comprar. Ahí estaba y ella no lo hablaba. Muchas gracias, Pepe. Y seguidamente, para cerrar el acto, pedimos al señor alcalde que suba el escenario para que nos dirijan las palabras. Muy buenas noches, señor presidente de la Asociación de Vecinos, señor presidente de la Comisión de Fiesta, compañeros de corporación, querido Pepe García, compañero. Yo sí puedo decir compañero, ¿verdad? Estamos ahí en la brecha todo el santo día en el Ayuntamiento de Galdas. Ha sido, pues yo creo que una persona incansable durante muchas décadas al frente de la responsabilidad de la Consejería de Cultura, defendiendo como bien, yo creo que antes lo comentaba el pregonero del año pasado, defendiendo a cada uno de los barrios que le han tocado la puerta para pedir colaboración. Y ese fue el reflejo de que le pidan continuamente ser pregonero. Yo he perdido la cuenta de las veces que he ido a un tregón de Pérez, en Caideros, en Anso, aquí. Es decir, realmente es merecido, porque Pepe el de Yoya, como todos lo conocemos, sabe estar al lado de quien lo necesita. Y son, vuelvo a decir, muchos los barrios, 25 barrios que tiene Galdas, los que en una ocasión, en otra, en cualquier circunstancia, han requerido la colaboración de Pepe García. Ha sido un pregón emotivo, no ha fallado nadie. Yo creo que se ha nombrado casi, casi que a todas las familias del barrio de Marmolejo. Y yo creo que, además, ustedes se han visto reflejados en este pregón. Porque no es lo mismo pregonar, cuando uno no tiene conocimiento de lo que va a pregonar, a llegar a un barrio, y saber, y mirar a los ojos a cada uno de ustedes, y tener ese reflejo de las familias que han ido construyendo este barrio. Es verdad que Marmolejo ha crecido mucho. Ya no es el marmolejo de una calle única. Hoy, pues, ha crecido en talla, en los pisos. Pero todo el mundo ha ido manteniendo, yo creo, que el espíritu de un barrio unido. Que no se pierda nunca esa esencia. No la perdamos nunca. Porque al final, cuando crecemos mucho, también olvidamos nuestras raíces. Y yo creo que el pregón ha sido fiel reflejo de lo que construyó, de la gente que construyó este barrio, poco a poco, desde la sencillez, desde la unidad. Empieza el calendario festivo. Yo siempre digo que cuando arranca Marmolejo, ya arranca el calendario festivo de toda Galda. Aunque es verdad que ya ha empezado San Sebastián, y también hoy San José del Agua, en Caidena. Pero hoy, como pregón, arranca con Pepe García, el calendario festivo de los 25 barrios de Galda. Que tengamos un año, digo yo siempre un poquito mejor que el anterior. Estamos empezando un año. Tenemos retos importantes en Galda para el futuro. Pero hablando concretamente de este barrio, yo creo que hemos tenido, pues, la suerte de terminar hace poquito toda la urbanización de talla, todo el tema también del agua de abasto, que se ha cambiado. En esta semana arrancará la conexión también con la calle Camino Laguete. Y en breve también queremos inaugurar la plaza de este barrio alrededor de la ermita. Son retos de futuro. Y entre todos tenemos que ir levantando esta ciudad. En todos los rincones hay cosas que hacer. No importa que estemos debajo, como digo yo, de las campanas de la iglesia. En todos lados hay cosas que hacer y retos que mejorar. Así que estamos por delante con un año, con mucha ilusión. Tengo que también tener palabras de recuerdo, y antes lo decía Pepe el de Yoya, con una persona que defendió mucho los barrios, como ha sido Pepe el de Quica, recientemente fallecido, mentor de Pepe, y al que yo creo que también tenemos que recordarlo en todos y cada uno de estos, hoy en día. Con el trabajo y con la comisión. Y las últimas palabras para la Junta Directiva y la Comisión de Fiesta. Cada vez son menos las personas que están al frente de las asociaciones de vecinos. Si no es por ellos, generalmente las fiestas no salen. Y yo digo siempre que ver un salón lleno como el de hoy también es un apoyo para ustedes, un ánimo para que sigan y continúen trabajando por este barrio y por todos los barrios de Galda. También a todos los presidentes que han estado trabajando en la historia de Marmolejo, porque efectivamente cuando uno hace repaso como ha dicho Pepe, gracias a cada uno de sus presidentes, este barrio es mejor del que hace 20 o 30 años. Vitoriano, Mario, a toda tu Junta Directiva, sepan que desde el Ayuntamiento estamos ahí al lado de ustedes colaborando estrechamente. ¡Que viva la Virgen de Lourdes! ¡Que viva Marmolejo! ¡Que viva Galda! ¡Que viva Marmolejo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.